Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de The Binding of Isaac Esther, eso no es Google Clicker, lo sé, lo están viendo, ni siquiera, lo vieron en la miniatura y lo ven en el título y se preguntan si es Google Clicker, claro que no, ¿qué va a ser eso? Este, vamos a echar una partida con Keeper, Keeper, la idea sería ir a Delirium, Hush, intentar a Hush y Delirium, creo que es lo único que nos faltan y lo otro son finales alternativos, así como, pues, las codicias y cosas así. Así que vamos a echar una partida rapidita, probablemente vaya a morir rápido, esto me gusta, bebé en cubo, aunque no sé si sea la mejor opción, pero es un bebé en cubo, míralo todo bonito, todo feo ahí, no sé ni siquiera cómo vaya a ser, ah, creo que es un XL, piquita, es más, ¿sabes qué? Pum, vaso, ja, ja, es como jugar fútbol, pum, y si se la lleva, es que no puedo perder el tiempo, que tenemos que ir a Hush, y ahí, je, 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 oh, tía, hostia, hostia, o sea, la de esta, bien, uh, la corona en secreta, no me acuerdo que, para qué sirve, pero me la llevo, creo que lo que hacía era que aparecían, este, habitaciones del tesoro en el útero, o algo así, y esto, ah, basura, basura realmente, uh, aléjense, aléjense, no, hagamos como que esto nunca existió, porque, que, que, que va a andar existiendo, hace, acabamos de empezar, vamos a usar esta cosa, no nos da monedas, desgraciadamente, quita, y, no, pero, pero este era, es, tú no más sirve para jugar cookie clicker, no, 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 que acaso no se aburren de esa cosa, yo, yo, este, no es que esté aburrido, simplemente hay que variar un poquito, porque, pues, sé que usted, porque me pegan, y luego te sacan ahí, lo bueno es que no, bueno, aquí da igual si es un campeón o no, porque, pues, me quitan toda la vida, aléjate de ahí, venga, venga, que se mueren, vamos a limpiar todo esto, recordemos que tenemos que llegar al útero, a matar al corazón, en menos de un minuto, uh, no me daban moneda, era lo que me podía salvar, monedita, moneduski, pero että kun guanam종at ninja jaan peli muuagram Хat pa'lla, no, no, no se, no, no, no se, voy a, voy a, voy a, iba a ponerte, en mi defensa, iba a decir, es que estoy grabando y estoy nervioso, pero no no no, soy así de malo, soy así de malo, grabamos esto y nos vamos, iba a entrar a esa sala, pero no es, no es este, viable entrar si no tienes una forma de generar vida moneda, excelente que se quemen quemense desgraciados aquí irá por esa que me sacó volando poder que? bueno, tampoco existía eso la vamos a matar con nuestras lágrimas bueno ahí no la he usado pero la voy a dejar ahí por si acaso para tenerla ahí de reserva no puedo ver los objetos recordemos que el objetivo es no puedo cargar esta cosa pero al menos puedo acceder aquí, no puedo ver que es bendición de pureza claro, para que me de moscas, me pegan creo que si, y no se porque reventé eso aléjate tú también vas a soltar bombas, verdad no, 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 explotó donde debía tú si que vas a explotar allí ahí, no, no la atiné bien pero, 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 lo que puedo hacer con esto y espero salga bien porque si no van a ver una tremendísima BFF uwu, uwu, objeto, objeto uwu, la marca daño y velocidad nooo, uuuh, uuuhu que te costaba darme una, una carga digo, una, un objeto bueno ok vámonos vámonos vamos a ver qué es esto y si es lágrimas contraataque ok 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 no sé pero no sé qué es eso de contraataque pero pero vale vale me lo compro lo compro es tier sub y con este un tier sub viene bien las otras partidas no existieron nunca uno de 10 9 10 solamente me tengo que librar de esas moscas digo esas arañas ya de 10 y ff puede venir bien puede venir bien no 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 digo nada y lo digo todo venga venga dame 5 lo que hice bueno no podemos comprar esto nos podemos comprar eso sí 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 y ff ahora hay que sacarle provecho en contra compañeros un velocidad de lágrimas bueno no sé si la velocidad de lágrimas como que muy muy buena aquí nos hubiera venido bien la bomba no se dispara rápido viene bastante bien aunque creo que no tenemos demasiado daño bueno 4 con 20 si está no está mal no está mal no está mal maldito desgraciado vente para acá una bomba vamos a ponerla aquí porque probablemente los de otra bomba y aparte que podemos sacar monedas pero no nos sacamos bueno si sacamos monedas no ya no sería mal u otra bomba nos ponen ahí necesitamos una bomba para poder aprovechar bien eso una bomba bomba no ya somos lamentables porque está todo explorado aunque rachman es mi jefe preferido pero aunque se puede hacer venga venga muerte no 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 puede ser no puede ser posible para allá está 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 para allá maldito desgraciado uno debiste haber existido tus muertos tampoco cuidado 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 con estas con esas porque esa fue una de las que me pegó que es esto lágrimas interesante bien 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 bueno va a disparar medio raro una moneda de 5 vámonos o menos y que si hablas para abajo no recuperamos vida hubiera perdido un aumento de vida y recuerden que para desbloquear las tres monedas de vida necesitamos habernos enfrentado a josh previamente como ya hice me gasta tan yo creo que si voy a acceder a los bueno depende si tengo dinero o no nunca tengo dinero las cosas como son esto es una realidad este hay que usar el objeto ok no no hay nada me podría atrever a entrar ahí pero y si no sale bien es mejor mejor para qué que puedo gastar la carga o sea no debería haber problema porque me puedo me podría recuperar pases en teoría un cuidado en teoría este podría debería de poder este solventar este algún daño extra con cuidado ahí así que hace que cuando apretara el botón me diera me diera cosas cosas sabrosas ok puedo a ver a que si puede entrar aquí a esta cosa bien unas monedas vamos a ver aquí porque nos puede salir el aumento de daño bueno dos bombas están bien me las llevo usamos esto que estamos nos pueden venir bien aunque creo que no más lanzan cuando cuando explotan si no sé qué tan molesta puede hacer por usted la maldiciones de woooow wooo 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 de de oscuridad jopean es el utro instinto ahí esquivando como un campeón hay ca-champion entramos aquí y creo que esto es bueno me lo llevo a mirar es punto de vida y velocidad de lágrimas ok bien también tenemos tres por lo tanto podemos entrar de una forma más fiable a este lugar bien tenemos ahí este no tenemos que gastar esto esto me lo voy a gastar porque ok no porque no porque la fuera a palmar sino porque iba a tener obviamente una reposición y supongo que la de esta la música está pues digo la secreta puede estar por aquí por aquí si no estoy mal entonces lo que va a hacer es colocar esta aquí una bombita aquí efectivamente ya está no me interesa esa y aquí pues vamos a colocar este sujeto aquí más bombas damos de fiesta y el cerdito viene bien el cerdito si está en oferta y options también viene bien siempre opciones porque eso quiere decir cómo tener más más luz más luz y sobre todo cómo elegir el mismo ojo porque ahora nos van a salir dos picos para elegir bueno a veces los enamorados bueno son moscas y creo que ya es todo lo que tenemos que ver por aquí bueno puedo puedo y ver más para acercar más alto primo alto y alto y alto y también tú también no te me alegre este gancho creo que está bien desgraciadamente no tengo monedas para para hacer tratos así que no abajo pude haber explorado más pisos pero recuerden que vamos a por hush y ahorita no 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 estamos ahí ante esas cosas ahorita quitamos el tiempo que también lo puedo para que me ensucie un poco la pantalla claro pude haber entrado a la de esta no estoy usando la moneda se me olvida bien 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 hasta para allá hasta para allá bien porque aquí quiero la bomba la bomba viene mejor lo que voy a hacer es entrar al otro a esta habitación de la maldición para ver que puedo toparme no sé que sea eso pero creo que es un amigo tenemos bf es gigante me encanta ajá me dieron una moneda porque claro tengo al tengo al osito tengo al que cuando te haces daño ue tú claro esto se sigue bueno vamos a estar medio cubierto tengo que usar la moneda al entrar me la llevo de una vez para estar curados y aunque bueno puede haberme esperado porque como vale cinco me puedo curar dos dos monedas y nada más recibiría tres pues podría pude haber este de guardado para por si me quitaban me pegaban pero bueno no pasó pasó afortunadamente vamos a ver si acá abajo hay algo y me la regresan bien 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 eso es agradable eso no funciona 100% con este personaje pero cuando funciona pues se siente chido el emperador ok bueno aquí está funcionando bastante seguido no sé no se está hackeado el juego y entramos aquí y es capricornio capricornio sí 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 es el típico de capricornio ya saben bueno para acá el sujeto no hay nada aquí nos llevamos esto vámonos y agarrando la bomba troll por los cuernos como debe ser y esa procesada se va a quedar allí vamos a esto pues casi me mato a mí mismo con la sombra y ese trinque no sé qué hace entonces voy a llevar la bomba pero con cuidado con esto bueno si me sigue se mató solo cemento este quita quita ay wey la cabeza de saco no sí tengo tengo daño más o menos las bolsas y claro no me dan una moneda siempre te pueden salir monedas en esta bolsa ya está no me da el monito de 10 está bien combinación para bomba y aquí bueno ya está todo lo que tenemos que investigar tengo monedas más o menos suficiente bueno no están suficientes pero tenemos que irnos rápido porque estamos en el piso 3 pues la letra esto fue calmado calmo primo calmado calma hostia estamos estamos aquí no pasó nada un momento de vida que no me sirve para nada pero vos lo llevo me lo llevamos abajo abajo para abajo no me lo llevo me lo llevo porque pues ya no tengo nada más que hacer no lo puedo cambiar una habitación entramos y esto me gusta el intrusivo el intruso perdón eso sí no sé cuánta vida tengo te voy a ver por si acaso ya sabes bueno si la agarre no sé por qué se me dio una bolsa pero bueno no lo voy a negarlo no le voy a decir en el wow estamos un chiquillo te vas a morir sí sí a la efe vámonos lente bombas no está excelente esta combinación del intruso con este vato creo que agarré agarra la moneda verdad si está bien está bien pues con cuidado y me faltaría la tienda pero no creo que esté abajo no sé por qué no no confío en que esté abajo porque esas son moscas que no hacen nada como este y bueno al menos me regreso la moneda como el cofre porque puede tener más recompensas o esto me vendría bien un ojo de guppi a ser sinceros bien con cuidado que la llave bien y bueno dije iba a entrar al alcalde pero como que no pero como que siempre sí la japón es tan interesante a más hace las burbujas y huevo a uso porque aquí tengo una batería y esto es salud 10 nosotros no creo que ya como que muy para acá y muy para allá me lo llevo con venenosas o que hay una habitación para sacrificarnos si hubiera muchas monedas por algún lado pues pude haberlas utilizado bien yo creo que ya la habitación va a estar por aquel lado llevamos suficientes monedas como para hacer tratos con el demonio porque claro los objetos tipo brimstone así pues valen valen dos cuidado con estos vamos a usar esto porque yo lo bueno es que no son de los que saltan que es de moscas y esté de no sé cosas de estas raras no por favor no por favor Vámonos, vámonos, dije Easy, easy Uh, gordi, uh, gordi Está muy gordo, está muy gordo, está muy gordo Ok, es el que invoca cosas Es el que invoca cosas Hay que estar al tiro con los que están atrás Hay que estar al tiro con los que están atrás Acaban de invocar gente atrás Pero puede ser de las mosquetas que disparan Por eso full movimientos, full movimientos Full moments, muévete, muévete, muévete Como si no hubiera mañana, ahí estamos Se muerde, se muerde hoy Se muerde esta cosa Entramos aquí Little delirium, creo que con ese volabas Así que vámonos Porque volamos Y este me va a dar de vida Menos velocidad de lágrimas, ok Me encanta, me encanta, vámonos, vámonos para abajo Para abajo que tenemos que llegar a Hush Y hacer delirium si se puede Claro, vas a poderte pasar Hush Quién sabe, eso no se sabe De hecho puede que haya muchas probabilidades De que muera en el útero Cuidado con estos tipos Bien, 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 bien Ah, que puedo volar, cierto Se me olvidaba Porque soy tontísimo Puedo volar, soy inmortal Y la carta me llama mucho la atención Pero en él Más monedas Porque el demonio está tentador Por si el demonio sí le ocurre tentarnos Aquí tenemos la sombra de Judas Creo que se llamaba O no sé quién es Pero me sigue Y es un amigo muy bonito Aparte tenemos Best Friend Forever Best Friend Forever Somos amigos Difícil elección, eh Muy, muy difícil selección Aquí no puede estar la secreta En ninguno de los dos lados Así que vámonos para abajo Ah, casi me estrellé yo mismo Con la cosa esa Ok, ya agarra la moneda Creo Vamos, vamos Aparece, aparece Te vas a morir Ya te vas a morir Ándale amigo Uy Ahí estás Muerto Morido La llave Algo me dice que va a estar por acá Bueno, no, no va a estar Acá por abajo Con estos vatos Gusanitos del mal Quítate Y por acá Venimos a esto Boom, revienta Pero, claro Vuelo Se me olvidaba Que vuelo Nunca se les olviden Que pueden volar El diablo El diablo Creo que me voy a llevar el diablo Porque es más Creo que le puedo sacar más provecho Hay que usar esta cosa Aunque no debería agarrar las monedas Luego, luego Eso sí Pero me estoy muy confiado Ahorita nada más Lo que le falta El combo es Lágrimas espectrales Y con eso Ya estaría todo hecho Luego me dice Que por arriba Va a estarla muy secreta O así Digo, la La habitación De la tienda O así Venga, rápido Uy No sabía que no me acordaba Que disparaban estos Voy a agarrar la llave O sea que no quería Voy a entrar rápido Acá a este lado Con cuidado Con cuidado aquí nomás Con cuidado ahí Hay que ir con Hay que ir safe ahorita Ok, tenemos para curarnos Dos corazones Ujujú Ujule, ujule Bueno, ahí teníamos Una monedita más No pasa nada No pasa nada Pero mata la sombra del mal Ahí estamos Ahora sí Me llevo esta Ahora sí que podemos Entrar aquí a gusto Ah, de tomo Ya nos hace un daño Para entrar Antes Que me olvidaba Ese detalle Que cuando vuelas Eh, otra vez Me la llevo Me la llevo Es el destino Es el destino Aquí no me hace nada De tomo no me acuerdo Que es el store cake Uf Y por acá Venimos acá Claro Bien Al menos está Uh, un item gratis Claro, gracias Bueno, claro No sería gratis Ah, no sé No sé que este Para qué Sirve Bueno, pues Es como un invocador De moscas Pero es como una especie De cabeza de guppy Pero feo Bueno, para este personaje Uh, me lo llevo A ver que sale Dos de tréboles Multiplicador de objetos Emperatriz Dos de corazones Dos tréboles Y nos llevamos el diablo Abrimos esto La A la Mimic Pill No, no me la llevo Porque pues No sé para qué Me la llevaría A menos que nos queda Nos queda Nos queda poco tiempo Entonces tenemos que encontrar El jefe Ah, se fue en guarda De regresar Pero no No fue tanto Siento realistas No fue demasiado Hazte para allá Y por acá abajo Debe estar el jefe Ahora sí Lo que me da rabia Es que probablemente Hodge Va a ser complicado De hacer Y por acá Tenemos a Monstruo 2.0 Donde me mata Monstruo 2.0 Entonces sí Va a ser Lamentable Buenísimo Optia Cuidado Con cuidado Monstruo Que no quiero usar La carta del diablo No quiero usarla Pero mata a los sujetos La calle De la sombra Es tan difícil Ahora Muérete Muérete monstruo Que no se muere Bueno es que también No tengo mucho daño Las cosas como son Eso sí Tengo muchas llaves Muchas bombas Se puede haber usado bombas Uh A comprar Little brimstone Este no me conviene Pero little brimstone Sí Y esto Creo que era el purgatorio Pero no sé Cómo funciona muy bien Y creo que está Bugged Así que Voy a agarrar Esto por nomás Los loles Y a unos pa'bajo A unos pa'bajo A irnos a por madre Tenemos Nos queda Nos queda Taba de tiempo Creo Ya podemos Alcanzar Inclusive hacer La voz rush Aunque la voz rush Ya está hecha Con este personaje Igual y puedo entrar Nada más a ver Que surge Que objeto hay Y veo si es demasiado Poderoso Pues si la hago Y si no Pues cumbia Uh Que están estos Que explotan Se me olvidaba Eh Muérete Ué Pero Pero morite 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 Ahí está Ahí está Morido Y una vez que está morido Nos vamos por acá Y que demonios Bueno Bueno que Bueno es cierto No precisamente Me tiene que matar Porque tengo Varios objetos Aunque me gustaría Tener algún objeto De protección Con algún escudo O así Que no sé por qué Le tengo más miedo A horse Que a delirium Pero bueno Así Así pasa a veces Me gustaría Llevar más monedas Para poder Este Hacer cosas 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 Interesantes Vamos a ver Por arriba Ahorita no me gustaría Tanto perder el tiempo Ué Puedo encontrar La habitación Este Florada Ya de una vez O la tienda La tienda también viene bien Aunque probablemente Me salga un Un Gridier Una representación De codicia Quítate tú Es cierto Podemos sacar La carta de Deful Más que ahorita No me quique bien En los cráneos Para Si el castellano Entra a la boss rush Pues entrar Y luego salir Pero como no la tengo Pues No le veo sentido Vamos a buscar La habitación Eso sí Este Para ver si podemos Sacar un planetario Porque nos Nos interesa A lo mejor Un objeto No sé Un objeto Tipo que Haga Dispara más rápido Cuidado con estos Que no tenemos Tanto daño Pero lo suficiente Como para A ver Cositas Voy a decir Una cosa Como para Una carta Para volar Pero Stars Me ha venido Jugoso Bebé araña Ahora Transformación Así No sé Que nos dan Pero Nos lo dan Voy a buscar La tienda Así rápido Porque no sé Si el combate De madre Me lo puedo hacer Rápido Ahí estamos Hostia Casi 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 La La Palmo Cierto Se me olvidaba Que me faltaba Una habitación Del teclicio Uy Quita Aparta Aparta Ah Mira Que el saquito El saquito El saquito Va dejando rastros Para Realizar Perfecto Yo creo Que voy a entrar Aquí Que acabo Que no me cuesta Ya mucho La pasada Pum Vamos Esto No hubo Suerte Así que Tener Cuida La caca La caca Nos da la vida Cuidado Porque aquí Nos puede saltar Otro Lo bueno es que Como no importa Si son campeones O no Ok Ya se murió Monedas Bien Monedas Más monedas Perfecto Ok Ya sé Ya sé Que me estoy dejando Una moneda Ahí No pasa nada Estos están Son complicadillos Porque Que de repente Cuando se te fijan Disparan Bastante rápido Bueno Van rápido Por el alquita Casi siempre Cuando rebotan Bien 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 Esto hubiera estado Muy bien Antes de entrar A la habitación Dorada Lo llevo Pues porque YOLO Vamos a reventar Esto Si 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 Es worth Es worth Worth it Llevarme eso No sé si Nada Me costea más Esta cosa Porque Obviamente Me costea más Llevar algo Que Para funcionar Malo Es que No llevamos ya Este No tenemos objetos Para Para comprar Con el demonio Vamos un poco Ya retrasados Aunque bueno Tenemos Tenemos tiempo Para hacer rápido Aquellos niveles Y Yo creo que si Yo creo que si Tenemos suficiente Como para Ir rápido En el útero Y si nos cruzamos Con las cosas Bien Y si no Pues ni modo O sea Por llegar A Hosh Con cuidado Con cuidado Dios Que me confundo Con la Hachis Pero si me había dado Si me dio ¿Por qué no me mató? Ok ok No sé No sé Qué pasó ahí Tengo un golpe más Esto está haciendo El combate de madre No me gusta mucho Porque a veces Es muy aleatorio Delirium Estás Estás Jodidísimo Que me llevo El Polaroid Vengo con Satan Nada más para ver Qué negocios Me puede llegar a ofrecer Nos curamos aquí Y el libro Manual de Monstruos Está bien Y el de esta madre Pues no creo que Tanto Este Me lo llevo Por llevarme algo Delirium Estás loquísimo Si puedo ir a por ti Pero Tengo que ir a por Hosh Primero Primero ir a por Hosh Vamos aquí rápido Eso sí Tengo full vida Que no se me olvide Eutanasia Eutanasia me gusta Cuidado con esto Con estos Bien 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 Tranquilos Tranquilos Bien 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 Recordar Recordar Que no sé Cuántos Tengo Uno menos Ok Acaba de explotar algo Allí Creo que es uno de estos cerebritos Cerebritos venenosos El cerebro venenoso Bueno Rápido Porque Hosh 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 Bueno es que tengo Tengo salud Venga Venga Aléjate Aléjate De mi Lágrima Del mal Tenemos full vida Es lo que falta Ah la araña Esa cosa Tenemos que matar Los corazones Olvida que estos corazones Hostia, lo bueno es que no me tengo que preocupar por los pinchos Por los pinchos, pinchos Ok Ya con estos tipos Bien, 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 bien Tocamos esto para la vida Aquí no me sale nada Suelta Bien listo donde tu sueño Vamos, ok, ya debería estar full vida Debería estar full vida Ah, entré sin querer Ah, que puedo Que puedo derrotar con este vato Bien No voy a entrar ahí porque pues no, no tiene caso Vamos Zutanasia Tu, tu trabajo La torre, no me interesa la torre, sinceramente Uh, ese explota Ok, aquí han muerto gente Ahí ha muerto gente y yo me vengo para acá Rápido Yo no quería pero si me la das Bueno Estamos full vida, estamos full vida Que no se nos olvide Estamos full vida y nos quedan 5 minutos para llegar a Hush Cuidado con estos Ahorita me la liaron gacho Vamos por acá Uh, si la corona exactamente es para Para habitaciones del tesoro Perfecto porque puedo elegir dos Uh, esto puede ser bueno Pero esto Esto que era Esto era para Es que esto era recién entrando a las habitaciones Para limpiar rápido y avanzar Puede venir bien pero es que el bebé El bebé es bueno y No sé cómo vendría una transformación de Conjoiner Aunque, bueno, me voy a llevar el tóxico Porque pues me gusta el tóxico Aparte de que un daño Extra no me viene mal Aunque no sé que no va a ser eterno Pero, bueno Algo es algo Vámonos El jefe Cuidado que a esto le tenemos que dar en la colita La coluña Ah, ahora entiendo Cómo es que funciona El eutanasia Es que sacas Sacas lágrimas que son como agujas Uh Ahí estamos Uh Tears up Obviamente Con este me interesa más disparar rápido A menos para abajo Y rápido, rápido, rápido A buscar al corazón Porque Hush lo amerita Hush lo amerita rápido De hecho puedo hacer esto así De manera rápido Uh, esto me gusta Sin pensarla Ah, no sé para dónde me mandó Pero pues agradecido con el de arriba Le dije Esto es uno con trampa Pero no, no es con trampa Entonces probablemente esté acá arriba Este para allá Este para allá Venga Con cuidado Ok, está abierto Rápido, rápido Asómate Venga Y tú asómate también Asoma cabecita Listo Vámonos No sé qué puede haber aquí adentro Pero por si acaso Tiramos esto aquí Tiramos esto acá Tiramos esto acá Bueno, no pude Pero esto rápido Y vámonos al corazón Vámonos al corazón Debería tener una carta De challenge Aunque bueno Va a estar abajo Bueno, hablando de cartas Templanza No, no está chido Probablemente el jefe Este por acá No, no está No está Tecnicamente no está ¿Va a estar al lado izquierdo? Qué raro Oh, no me haga rodear mucho Estamos muy justos para Hush Estamos muy justos para Hush Bien, bien, bien Vámonos rápido El bufón Está bien Hay que poner el joker Unos para abajo Cuidado que la usé Sin querer A si usé la moneda Me refiero ¿Cómo que no está por acá? No me jodas que va a estar arriba Nos queda poquito tiempo Y no tenemos mucha velocidad De movimiento Como para hacerlo rápido Una de esta hora Pero no queda tiempo No queda tiempo Vámonos 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 Y lo que sea Que sea lo que Dios quiera ¡Está vivo! Venga, venga, venga Todo el caos de lágrimas No me deja ver Y me da tiempo de ver Que hay acá ¿Vámonos adentro? La cabecita de Guppy Pero creo que no tengo Más objetos de Guppy Así que Maldad Tus enemigos Pagarán caro Vámonos para abajo Vámonos para abajo Vámonos para abajo Sin pensarla Al menos llegamos a Hosh Que lo pasemos Ya es otro pedo ¡Pum! Bueno, nos recuperamos El mago Bufón Ah, que bufón es para iniciar Debería dejar algunas monedas Por si acaso Ok Más lágrimas Me gusta ¡Eh! Tú vas a ir para allá No eres No eres La carta Creo que ya no vamos a alcanzar Dulce misterioso Creo que esto era Que te echaba pedos Y de repente cagabas O algo así ¡Restock! ¡Restock! Bueno, sí Pero en formato de compra Así que no Vamos a comprar la manta Y Un poco más Ya podemos hacernos mucho Vamos a llevarnos el mago ¡Ah! Esto Lágrimas encantadoras No me acuerdo para qué sirva Vamos a buscar el Cloud Space Porque regularmente aquí siempre suele haber uno En esta En este evento puede haber uno Aparte tenemos bombas de sobra Lo que Vamos a utilizarlas todas Y acá Vamos a ver Que nos dan ¡Oh! No, no Creo que nada es bueno Porque esto es lo de llevar dos cartas Creo que es lo de llevar dos cartas O dos objetos de uno Vamos ¡Crowed Space! ¡Crowed Space! ¡Pum! No, no hubo suerte Entonces me llevó este Polidactia La Polidactilia Encontré píldoras Ok Es muy bueno Pero no podemos llevar el pufón Que no me destruye mucho ¡Oh! Sumoza Dos peglarias Por el pedido Sumoza de la otra Es el hierrofante Lo vamos a Lo puedo llevar para invocar este Invocar moscas Y Un poco más No estoy muy seguro de lo que vamos a hacer Pero Esperemos que salga bien Ok Ya me acabé de quitar el Holy Mantle ¿Por qué? No sé Bueno Lo del blanket Tener cuidado Otro de teletransportes Porque de repente Este cuando hace muchos años Empieza a teletransportar a los bestia Con cuidado Con cuidado Con cuidado No sé ¿Dónde estoy? Uh Por si acaso voy a dejar una monedita ahí Espero ir a agarrarla de camino Venga, venga, venga Hostia Ya, ya, ya Me recupero Me recupero al menos Lo que me va a joder Va a ser el Continuum Eso es lo que me va a joder bastante Estoy segurísimo Hostia Hostia, hostia, hostia Con esto Que también Lo de Que se le aplique el efecto De De ¿Cómo se llama? De Del mago A Polidacta A Utanasia Uh Bueno Soltamos la La de esta No, ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Hostia Tuğ Queziel Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo Llegué Llegué No, no, no No, no, no No, no Por favor Por favor No, no, no No, no, no Uh Uh Ah ¿Por qué? Estoy muy nervioso Oh, corre Corre por tu vida, no, te alcanza No, 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 no Por favor, Diosito, por favor No, no, porque ahí me salió justo Estaba ahí, estaba ahí Bueno No siempre se puede ganar en la vida Y eso es lo que nos llevamos de lección el día de hoy Todos lo hicimos bien hasta que lo hicimos mal Así que nada, espero les haya gustado el video del día de hoy Y este es Estera jugando normalmente una partida de Binding of Isaac Pero sin hablar Claro, obviamente por un video tengo que hablar bastante Así que nada, espero les haya gustado y se cuiden mucho Ya saben, suscribirse y un me gusta me ayudarán bastante a crecer Y sobre todo a que este contenido llegue a muchísimas más personas Así como ustedes lo puedan disfrutar ¡Que no lo disfrute! Ya, cada quien juzga si no lo disfrutaron Pues dejen su dislike Y si les disfrutó, pues ya saben, su like Cuídense y nos vemos en un próximo video Y ya saben, hay comunidad de Discord por si quieren unirse Pues ahí estamos hablando de diversos juegos De vez en cuando y casi la mayoría del tiempo es de Cookie Clicker Pero también podemos hablar de Isaac, Minecraft, Terraria Y los demás juegos que jueguen Yo mencioné los que regularmente suelo jugar Y pues ya con eso Nos estamos viendo en un próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.